Hemos invitado hoy al exministro escocés Jim Madera al Guipúzcoa de Euskal Herria para que conozca de cerca la realidad de nuestro pueblo, para que conozca también la industria de nuestro Realde y porque seguimos muy de cerca el camino hacia la independencia que está afrontando en estos días el pueblo escocés. Creemos que la vía escocés a la independencia demuestra que en el corazón de Europa se puede constituir un nuevo Estado hoy, que la dimensión de ese Estado no es un problema en el caso escocés o el Vasco, sino una oportunidad y que se rompen los mitos anti-autodeterministas. Y hacer un intercambio que nos permiten intercambiar con los demás y celebrar la diversidad que es la Escocés y el país Basque. Eso es realmente importante. Creo que tener un mundo con monoculturas es inolvidable y destructible. Necesitamos tener más diversidad y ver que esa diversidad thrive. Y estoy aquí, viendo la diversidad Basque thrive. ¿Puedes resumir muy brevemente? ¿Puedes resumir muy brevemente?